a ver el que se venga rodando más perra le va a 200 pesos el comparrango se fue el comparrango se fue ahí viene, ahí viene el comparrango, está bien a jugar ah, esto está perra, esto es medio menor yo ahorita rodé a ver, el que se aviente la rodada más perra yo ahorita rodé o que llegue más lejos, se va a ganar no, ustedes ahí sepan quien va a ser primero y segundo ya, yo nomás grabo comparrango el primero, comparrango el primero del ladito, del ladito el viejón del ladito el viejón, del ladito hasta ahí llegó el viejo arre, alguien puede superar el rango venga a tu madre, venga a tu madre venga a tu madre del areo Tamaulipas también a tu madre vamos pa' Willy a ver, y pa' enfrente quien se anima, nadie arre, quien sigue pues aquí están los 200 aquí el compa' Willy va ganando gato' madre, no, compa' ya, compa' ya, compa' ya hasta ahí llegó va ganando Willy, va ganando Willy pa' enfrente nadie se anima inga a tu madre, Valentón inga a tu madre viejón, viejón van a empate de Valenti y Willy, yo creo vamos a ver, Corico bueno, bajaron más rápido Valenti y Willy, yo creo que tiene que haber un desempate ahí entre ellos dos o 100 y 100 sí o 100 y 100 sí no, a lo mejor hago otra competencia ahorita le doy otro 200 arre, a ver, ustedes dos pero juntos, juntos al mismo tiempo váyanse pa' arriba gato' qué perro, güey qué, compa' Willy qué, compa' Willy tragaste tierra tragaste tierra a ver, escupe suérate, suérate suérate, Willy ya, ya está chingazo ahora pues gato' madre, Willy a ver, Valentón gato' madre gato' madre, güey otra vez igual sí, va, otra vez igual a ver, a ver en esta competencia yo creo que hay un empate, güey yo creo que le voy a dar 100 y 100 en esta competencia pero a ver, otra competencia ahí se lo reparten en Guamuchis tópense, tópense a ver miren van a bajar este médano recio pero corriendo, ah yo me voy a poner allá con el billete en la mano de 200 otro 200 y el que me lo quite en la mano pues el que va a ganar arre jalado, güey ¿listo? ahí voy a pegar por cierto, plebada aquí le traigo mis choclos listos para toda la ocasión miren compren choclos, plebada para la playa para la ruta para andar dando la vuelta choclos.com a tu madre mira qué bonita la arena y mira, ahí va a ver tiene que bajar recio ahí va yo les voy a contar si te veo el billete una dos tres gato madre gato madre gato madre gato madre aquí gato madre gato madre gato aquí lo traigo aquí lo traigo me lo quitó el camparrango gato madre qué pasó qué pasó compa Willy qué todo bien compa Willy es el primer ganador y compa valente y ahora hubo aquí una caída la caída